Carlos González por su participación. Continuamos con el papel de enfermería en el seguimiento del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal a cargo de la jefe Diana Díaz. Ella es enfermera especialista en urgencias y gerencia de la salud. Es coordinadora de la unidad de gastroenterología de la clínica Colsanitas. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a hablar ya como conclusión de esta primera parte sobre cuál es el papel de enfermería en el seguimiento que debemos hacer del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Hemos visto durante el transcurso de la tarde todo lo que tiene relación con la parte de anatomía. Ya hemos visto que la enfermedad inflamatoria intestinal se compone de dos patologías grandes que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Hemos repasado también que esta enfermedad es de origen inflamatorio, que no es de origen infeccioso. Es crónica, por lo tanto, después de diagnosticada, lo que vamos a hacer con el paciente es un seguimiento y vamos a tratar de mantener el paciente bajo un control y no vamos a tener una curación. Esto genera en el paciente un impacto, ya sea psicológico o social, que es lo que vamos nosotras a tener en cuenta para poder intervenir también en el proceso del tratamiento que recibe el paciente. La etiología, hemos visto que hay múltiples factores. Entre ellos están los factores inmunológicos, los factores ambientales y genéticos, que nosotros no podemos intervenir y no están definidos para diagnosticar esta patología. Se han repasado los diferentes síntomas y signos que pueda presentar esta patología, entre ellos todo lo que tiene que ver con la parte gastrointestinal, ya sea con pacientes con dolor abdominal, diarreas que pueden presentar sangrados o no, obstrucciones intestinales, secundarias a áreas estenóticas a nivel de intestino delgado. Podemos evidenciar también lesiones de piel, fístulas, ulceraciones que generan cambios en el paciente. Y hemos visto también los síntomas y signos que no tienen que ver ya directamente con la parte gastrointestinal, sino con la parte sistémica. Lesiones mucocutáneas, oculares, dolores articulares y lesiones en la piel. Entonces, nosotras aparecemos en la escena. Somos esa deidad que debe estar en la unidad de gastro, debemos tener más de dos manos, porque tenemos que estar pendientes del paciente durante el procedimiento a asistir al médico, debemos estar pendientes del monitor, revisando los signos vitales del paciente, debemos estar pendientes porque van a empezar a tomar las biopsias cada cinco y cada diez centímetros, que ha dicho el doctor Alejandro. Entonces, debemos estar muy pendientes porque nos enfatizaron de cómo marcar correctamente las biopsias y ahí empieza nuestra primera intervención directa, marcar correctamente esas patologías para que cuando se remitan esas muestras a patología, se pueda obtener el resultado que quiere y que necesita el gastroenterólogo para confirmar diagnósticos. Y fuera de todo, tenemos que reprocesar el equipo cumpliendo con todas las normativas que nos están revisando, ¿cierto? Porque estamos siendo evaluadas y observadas todo el tiempo. Pero resulta que esta conferencia y durante la tarde hemos visto que nos resaltan mucho que enfermería debe intervenir en el manejo que tienen los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar cuál es el papel de enfermería en el manejo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y la verdad, al comienzo no sabía cómo orientarlo. Primero pensé, vamos a hablar sobre cómo marcar las muestras de biopsia. Pero eso ya lo tenemos claro, ya lo repasamos todas las veces. Luego entonces me puse a buscar y resulta que en la literatura, como ya lo hemos visto, acá en Colombia no encontramos literatura que involucre directamente a la enfermera. Entonces tocó buscar en literatura de fuera. Encontré que hay una asociación que es la que ya hemos oído nombrar durante la tarde, que es ECO, que es un grupo europeo. Y este grupo europeo resulta que tiene como principal factor y su principal componente es enfermería. Han hecho dos revisiones que se han llamado como unos consensos que han hecho del rol de la enfermera en los pacientes con diagnósticos de enfermedad de Crohn y ulcera o colitis ulcerativa. Ellos han trabajado en equipos multidisciplinarios, donde no solamente está el gastroenterólogo, sino que también intervienen personal como nutricionistas, psicólogos, enfermeras, personal que debe tener el conocimiento del manejo del paciente con enfermedad de Crohn. Han hecho más o menos unas 26 revisiones y unos 26 consensos en los cuales debe intervenir directamente enfermería y esos son los que les voy a contar en un resumen. Primero definen que debemos tener conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Si nosotras como enfermeras no sabemos qué es o no conocemos los signos y síntomas de cada una de estas patologías, no vamos a poder intervenir orientando al paciente, enseñándoles el manejo. Por lo tanto, es primordial saber, es a tener esos conocimientos para poder manejar estos pacientes. Debemos también saber que el impacto social, físico y emocional que el paciente tiene al recibir un diagnóstico en el cual le están diciendo que no se va a curar, la idea es controlar esa patología, esto genera mucha ansiedad en él. Genera factores psicológicos en los cuales podemos encontrar al paciente con depresión, un paciente que pueda tener ansiedad, angustia y esto le afecta no solamente su vida personal, sino también a todo su núcleo familiar, a su entorno de amigos, a sus actividades sociales. Entonces debemos intervenir nosotras en ese momento. Otro de los factores grandes que ellos nos recomiendan que debemos nosotras como enfermeras intervenir son los cuidados de la piel. Estos cuidados de la piel, ya sean por las lesiones de las mucosas, como lo vimos en las patologías que puedan presentarse asociadas, debemos también enseñarle al paciente a manejar esas lesiones por fístulas, por fisuras anales. Debemos explicarle cuál es el cuidado y manejo. Si es necesario, debemos apoyarnos con el equipo de nuestras instituciones que manejan la parte de ostomías para orientar y darle esa enseñanza al paciente y dirigirlo al autocuidado. Otra de las recomendaciones que ellos nos dan es relacionada con la nutrición en el paciente con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes con enfermedad inflamatoria, como ya lo vimos, pueden tener trastornos de alimentación y muchas veces no solamente es por su parte psicológica, sino que también influyen en otros factores como una mala absorción. Hemos visto que la mucosa intestinal se cambia totalmente, se inflama, se altera entonces su función. Puede ser también por el hipercatabolismo que pueda tener a nivel celular, por los síntomas asociados que tenga el paciente, no solamente la inflamación, sino fiebre, dolor. Esto genera también desnutrición en el paciente y puede también generarse por la disminución de la ingesta. No solamente porque el paciente no quiera comer, porque puede tener síntomas como náuseas, vómito. El dolor hace que tampoco el paciente quiera consumir alimentos. Entonces, todo esto nos influye en la nutrición que pueda tener el paciente. Debemos conocer también qué tipos de alimento debe recibir el paciente cuando se encuentra en una crisis. Debemos saber que el paciente no debe recibir alimentos lácteos, no debe tener alimentos grasos, debe tener consumo de poca fibra, debemos orientarlo a que tenga dietas blandas, dietas líquidas para mejorar su parte de nutrición cuando el paciente está en su crisis. Y en este caso también nosotros podemos apoyarnos en la parte de la nutricionista para manejar el paciente y orientarle a la nutrición que deba requerir en este momento, en las calorías que deba consumir diariamente para mejorar su nutrición durante las crisis. Otra de las recomendaciones, pues tiene que ver con toda su parte, como ya lo había dicho, psicológica. Se pueden presentar alteraciones en las relaciones sociales y en su sexualidad. Son pacientes que fácilmente se pueden aislar porque tienen síntomas como el dolor abdominal, les genera incomodidad, les genera disconfort, no quieren estar en sus reuniones sociales o no pueden estar en reuniones sociales. Por la presencia de diarrea, su incontinencia fecal se puede presentar también. Esto causa en el paciente una depresión y lo puede llevar al aislamiento. En el momento también de tener sus relaciones de pareja, puede afectarse por su misma parte psicológica. En este caso también podemos apoyarnos con grupos como las psicologías, hacer intervenciones psicoterapéuticas, no solamente administrar analgésicos, sino también enseñarle técnicas de relajación al paciente. Otro de los factores en los que nosotras podemos intervenir es en la adherencia al tratamiento. Hemos visto los diferentes medicamentos que debe recibir el paciente de manera crónica y los medicamentos que también va a recibir en el momento en que presenta su crisis. Entonces nosotros debemos estar pendientes de identificar esos eventos adversos que puedan presentarse en la administración del medicamento o conocer también las contraindicaciones que tienen para poder nosotros indicarle al médico si el paciente toma otros medicamentos, si la paciente está en embarazo, si los pacientes presentan alguna otra patología y poder nosotros orientar en ese aspecto. Evaluar la adherencia que tenga el paciente al tratamiento es muy importante, ya que de esto depende también el éxito en el control del manejo que se le está dando al paciente y eso lo podemos evidenciar como ya lo han nombrado en el seguimiento que se hace de los laboratorios, de toda la parte de diagnóstico en el paciente. Y debemos tener en cuenta los protocolos que se manejan y que se tienen establecidos en cada institución para la administración de estos biológicos. Hay unos objetivos del tratamiento farmacológico, como lo vemos, se afectan todas las partes, tanto de la parte fisiológica en el paciente hasta mejorar la parte psicológica que pueda tener en el momento del diagnóstico y su tratamiento en general. Como gran conclusión podemos tener y nos recomiendan en estas guías es que debemos desarrollar investigación. Es una patología que en Colombia ha venido creciendo el diagnóstico, es una patología que nosotros no estamos manejando actualmente y que enfermería no se ha involucrado lo suficiente, como ya lo hemos oído. Entonces nos recomiendan que nosotras debemos empezar a capacitarnos, tener conocimiento de esta patología, compartir experiencias y esto nos ayuda a que podemos nosotros ampliar esa información que tenemos, conocer los protocolos que tienen en otras instituciones para el manejo de estos pacientes, aplicar un liderazgo que vaya de lo básico a lo avanzado y aplicar también en las competencias clínicas con las capacitaciones, jornadas como esta que nos permite ampliar nuestros conocimientos, obtener información y estimular para seguir investigando sobre estas patologías. Como conclusión podemos decir que nuestra intervención en enfermería es la educación, debemos enseñarle al paciente a la adaptación a esta nueva patología, a su nueva situación, debemos también conocerlos y explicarle al paciente los signos y síntomas de alarma que debe conocer para identificar cuando presenta una crisis, debemos explicarle la importancia de la adherencia al tratamiento, debemos pues explicar también la administración de los medicamentos, ya sabemos que hay medicamentos biológicos que se pueden aplicar subcutáneos y en este caso el paciente lo hace, por lo tanto debe saber cómo realizar esa administración y qué cuidados debe tener. Debemos explicarle al paciente la parte del cuidado de la piel con relación a las ostomías y todas las lesiones que pueda presentar y en conclusión enseñarle el autocuidado. Esto es muy importante y no solamente el paciente debe conocer todo eso, sino también el cuidador o la familia que está alrededor de él. Debemos tener nuestro cuerpo y cuidarlo porque, como dice Jim Roth, es el único lugar que tienes para vivir. Muchas gracias. Gracias.